Hola, soy Borja, tengo 40 años, vengo desde Valencia, España, y me encanta producir música. Vengo de Valencia, España, y llegué hace casi tres años con mis mujeres Rosarina. La conocí y me vine para acá, a través de un amigo en común. Nos conocimos y un día decidimos que sería buena idea que yo viniera a conocerla y aquí estoy, a través de internet, hablar, 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 y así fue. Más que complicada, lo que es, es una decisión con mucha carga, es una responsabilidad, no es fácil para nada. Hacer un cambio de país, de cultura, todo, no es fácil, pero bueno, se lleva. La verdad es que lo que se sabe allí, por ejemplo, se sabe que Che Guevara es de acá, y bueno, jugadores de fútbol que han estado por España, como Kempes, por ejemplo, pero poco más, la verdad que poco más, al menos yo. Te dejas a la familia, las amistades, lo que conoces, te lo dejas todo atrás. El carácter de la gente, por poner un ejemplo, es muy parecido, no igual, pero sí que es muy parecido. El clima, el clima es bastante parecido al de Valencia, y bueno, algo de gastronomía, se nota mucho el parecido que hay entre las dos culturas. El mate, costumbre argentina, me encanta y lo tomo cuando puedo, no, amargo, amargo, por favor, sí. Mi mujer es Rosarina, ya trabaja, tenemos una hija, ahora mismo tiene seis años, Rosarina, es Rosarina, ya es, nació aquí. Sí, bueno, ahora estoy de encargado del salón, aquí, y eso es lo que he estado trabajando varios años, así que, vamos, yo creo que si uno es educado, por lo general, se le corresponde. Pero bueno, como siempre te encuentras de todo, pero en general bien, como hobby más que nada, era productor musical en mi tiempo libre y me gusta. Crear la música desde el estudio casero que tenía, pues desde cero, creando música y bueno, a modo de hobby, porque nunca me gané la vida con esto. Música electrónica en general, música de baile, tecno, house. Está, ahora mismo está un poco parado, lo tengo un poco, un poco abandonado porque yo el estudio lo tenía ya, no me lo pude traer. Y, obviamente, el material, la computadora, todo, es algo que tengo que ir desde cero ya a empezar a conseguir y a volver a empezar a montarme el estudio. ¿Los ratos libres? Bueno, pues salir a pasear con mi familia y la verdad que poco más, porque ratos libres últimamente tengo lo justo. Vamos, solemos ir por el río, la Florida, hemos salido fuera, tipo a lo mejor pasar el día victoria, ahí en Entre Ríos, cosas así. Música De momento sí, en un futuro no lo sé la verdad, no puedo saberlo, pero aquí estoy bien, así que de momento lo que yo ahora quiero es estar acá, lo que queremos con mi familia es estar acá. Si luego con el tiempo eso cambia, pues cambiará. Música Música